FOTOGRAFA ARGENTINA Soy Sara Falcio, fotógrafa argentina. Punto. Y para soñar, para que la gente se emocione, para comunicar todo tipo de cosas, desde alegres hasta muy tristes. Es una vocación, más que nada, porque un oficio, más allá de ser una tarea, es más un galapán, ¿no? La gente tiene los oficios para ganarse la vida, y el artista a veces no se gana la vida, al contrario, pierde la vida por el arte. Pierde la vida porque deja su familia, deja su trabajo, deja muchas cosas por dedicarse a lo que le gusta, a lo que necesita. Porque el arte, para un artista, es una necesidad. Ay, yo jamás pienso en eso. Habrá gente que sí, que le interesa mucho el pensamiento del otro. A mí me asombra, a mí me asombra, qué sé yo, por ejemplo, una foto mía como la de Cortázar. Que toda la gente que la ve le gusta, me asombra. Pero, ¿por qué le gusta tanto esa foto? Yo creo que sí, que estamos construyendo un abanico de temas y de técnicas que pueden ser un tipo de fotografía argentina sin tener ese folclore que tienen otros países, ¿no? Y yo creo que hay una espontaneidad, una libertad en nuestras fotos, que es muy linda, que no es tan elaborada. Que a mí me gusta mucho. Después tenemos muy buenos retratistas. Sanemarie Heinrich, por ejemplo. O Satherman, también. Y que son, no solamente por los modelos que son nuestros, sino porque tienen un estilo, ¿no? Una naturalidad. Yo tengo una larga conexión con este Museo Nacional de Bellas Artes porque cuando era estudiante de Bellas Artes, en la época del 40, era el único lugar que se podían leer libros de arte, porque no existían los libros de arte en esa época en la Argentina y menos en castellano. Había libros en francés, en inglés, en alemán, pero no en castellano. Salíamos de la escuela o antes de entrar a la escuela, si era el turno de la tarde. Veníamos a la mañana, que abría a las 10 de la mañana. Tengo una foto que estamos dos o tres chicas en la puerta del museo, esperando que abran. Que después se encontraran, que İlvao el ejemplo en el rostrano. Vamos a сначала, ya tenemos un centro ahora mismo en el pello. Los precios de abajo. Te veo el curso tan información en el Ana para abajo. Vive du registered, como lo fiega, Oh, bro. Gracias.